La historia de un alcalde de México que sobrevivió a dos atentados del crimen organizado será llevado al cine a través de un documental que contará la historia del hombre conocido como El Bronco. Rodríguez Calderón apostó que con la ayuda de los jóvenes podría deshacerse de uno de los cárteles más poderosos en Monterrey y lo logró. ¡Cantan! ¡Cantan! ¿Viene Valoria Jaya? Cuando la gente les pregunta, ¿qué propone Jaime Rodríguez? Ustedes contéstenle, Jaime Rodríguez propone libertad, Jaime Rodríguez propone carácter, Jaime Rodríguez propone resolver lo que otros no han resuelto, porque les falta carácter. Uno más raza, voten por El Bronco, si ya están hasta El Bronco, eh. Jaime Rodríguez Calderón está repuntando las encuestas. Será un buen gobernador. ¡Vamos a cambiar las cosas! ¡Vamos a hacer historia! ¡Vamos a cambiar las cosas! El candidato independiente a la gubernatura de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, anunció el día de ayer que rechazó el financiamiento público de 383 mil 329 pesos que le asignó la Comisión Estatal Electoral y adelantó que pelearán en los tribunales por la igualdad en las campañas. Ante miembros de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, dijo que no aceptó el financiamiento público al considerar que el erario debe gastar en resolver los problemas que tiene la comunidad. Para este proceso electoral, la Comisión Estatal Electoral asignó 29 millones 130 mil 292 pesos al Partido Acción Nacional PAN y 23 millones 295 mil 799 al Partido Revolucionario Institucional PRI. En este espacio les habíamos informado que entre ambos partidos iban a recibir 120 millones de pesos para gastos de campaña, pero no, finalmente la Comisión Estatal Electoral les asignó casi 30 millones de pesos al Partido Acción Nacional PAN y casi 24 millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional PRI. A los 22 candidatos independientes en conjunto les corresponde una bolsa de un millón 151 mil 139 pesos. Pese a que la Comisión Estatal Electoral informó que el financiamiento público para los candidatos independientes no es renunciable, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, dijo que entregaron un oficio expresándole al organismo que no aceptará los 383 mil 329 pesos que le asignó. Y esperaremos que responde la Comisión, nosotros no queremos aceptar los recursos, añadió el bronco, aseguró que el rechazo de los recursos económicos no es por estrategia sino por convicción, nosotros no somos un partido político y nos dan trato como tal, somos un movimiento ciudadano, lo que queremos es que haya igualdad, creemos que es criminal utilizar los recursos públicos para malgastarlo en propaganda falsa. El bronco sostuvo que si ellos, la Comisión Estatal Electoral, me quieren dar los recursos a la fuerza, lo aceptaré, lo recibiré a fuerza y le daremos un uso que no se ha gastado en la campaña, lo podemos conservar y regresarlos al final de la campaña, indicó Jaime Rodríguez Calderón, alias el bronco. Estimados amigos, en verdad que es indignante que estas grandes cantidades de dinero se despilfarren en las campañas políticas de los partidos, casi 30 millones de pesos al partido Acción Nacional PAN y casi 24 millones de pesos al partido Revolucionario Institucional, en total más de 50 millones de pesos que bien podrían utilizarse en tantas otras cosas tan indispensables en este país, como son la educación, la salud, la vivienda, qué sé yo, pero mejor deciden ellos despilfarrar un dinero que ni siquiera les costó trabajarlo ni ganarlo. Qué vergüenza señores, qué descaro el suyo y qué insensibilidad. Y nada más para que vean que ni todos los millones que despilfarran sirven para comprar la voluntad y la conciencia de los ciudadanos. Aquí les dejamos la última encuesta de Hora Cero, quien ya posiciona a nuestro querido bronco en el segundo lugar de preferencia, por arriba del Partido Acción Nacional PAN y muy cerca del Partido Revolucionario Institucional PRI. Vamos con todo, Regios. Vamos, pueblo de México. Apoyemos al bronco. Acepten todos los regalos que les den. Acepten las planchas, los costales de cemento, las televisiones planas, las licuadoras, en fin, todo lo que quieran obsequiarles. Aceptenlo. Al fin y al cabo, es el dinero de ustedes. El que están utilizando para comprar su voto. Pero a la hora de votar, voten por Jaime Rodríguez Calderón, el bronco. Apoyemos a quien verdaderamente representa a los ciudadanos. Ya estamos hartos de tanta injusticia, de tanta corrupción y de tanta maldita impunidad. Seguiremos informando. Muchas gracias. Y porque la pobreza sigue, y sigue, y sigue, y sigue, mientras los gobernantes siguen enriqueciéndose en su casa y viviendo fuera del país. Por eso yo quise venir aquí a dejar una sola de mis promesas. Si yo llego al gobierno, se chingó la pobreza en el sur. Vamos a trabajar para que la pobreza en el sur deje de ser pobreza. Si yo llego al gobierno, todos sus hijos irán a la universidad. Yo me encargaré de que vayan a la universidad, porque los hijos del sur también tienen derecho de ir a la universidad. Si yo llego al gobierno, los doctores tendrán que vivir en el sur del estado. Porque no es justo que tengamos que esperar a que esté el doctor para enfermarnos. Y no es justo que el gobierno esté gastando el dinero en lo que no debe de gastar. Por eso me dio ahorita mucho gusto, pero también tristeza, de que vivo y sigo viniendo a Paulillo, y sigo viendo a la gente, y la gente me ve con una esperanza, quizás, pero a mí me da mucho coraje que no hayamos logrado vencer la pobreza. Y ese coraje lo voy a transmitir a la acción de gobierno. Gobernaremos con coraje para vencer la pobreza, porque la pobreza no se vence con una despensa. ¿A alguien de ustedes les dimos una despensa para venir aquí? ¿Alguno de ustedes recibió un regalo de Jaime para venir aquí? Entonces, ¿por qué tenemos que estar gastando el dinero así? ¿Por qué no mandamos a sus hijos a la escuela? ¿Por qué no les damos el transporte gratuito? ¿Por qué no le quitamos la carga que trae el papá? Porque no quiere el hijo ir a la escuela, porque no le quiere quitar a su papá un pedazo de su comida. Uno más, uno más, uno más, uno más, uno, necesitamos uno, uno más de nosotros y ganamos la elección.